con nuestra vida, una vida presente, presente, donde te das la oportunidad de que tu atención se mantenga en lo más valioso. Y aunque hay muchas personas que valoran el pasado como si fuera una gran caja de oportunidades, hay que tomar en cuenta que en el pasado las decisiones que tomamos y que no se pudieron llevar a cabo ya no importan hoy. Hoy podemos tomar una decisión nueva. Hoy somos diferentes en muchos aspectos. Hemos aprendido, hemos desarrollado también incluso nuevos modos para podernos expresar a otros. Todo eso es presente. No necesitamos quedarnos atrapados en esa visión del pasado. Así que me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué es para ti más importante? ¿Un pasado que ha terminado o un presente que puedes disfrutar? Me gustaría conocerlo aquí en los comentarios, que escribieras aquí y que pudieras compartir con nosotros. Incluso aquellas experiencias del pasado que pudieron haberte marcado en los talleres que normalmente comparto. Hay muchas personas que me hablan del trauma. El trauma en que el pasado se convierte en una prisión. Un trauma por una separación, un dolor, un abuso, una sensación de abandono, de rechazo. Y aunque haya ocurrido hace más de 20 o 30 años, parece que está sucediendo el día de hoy. Y si nuestra mente nos estuviera engañando, diciéndonos que el pasado todavía se mantiene hoy, y si pudiéramos tener la oportunidad de que nuestra mente fuera lo suficientemente adaptable, que pudiéramos manejar ese aspecto e indicarle a la mente que suelte lo que ya terminó, tal vez viviríamos sin estos traumas que en ocasiones parecen estar en un estado en el que no podemos hacer nada. Pero quizá tenemos el poder de controlar a nuestra propia mente y dejar atrás todas las experiencias que ya no tienen ningún significado al día de hoy. Porque ya terminaron, ya pasaron, ya no eres esa persona de hace 20 años, ya no eres el niño, no hay un niño que sanar. Hay un momento presente que vivir. Y eso nos pone también en la responsabilidad del adulto que somos el día de hoy. Y solo eso tiene importancia. Ya no somos los niños de 6 años o aquellos jóvenes de 13 años que por impulsividad cometieron los errores más extraños o más inesperados, sino que ahora somos personas ya adultas que hemos podido tener la oportunidad de tomar una decisión actual. Así que cuando me hacen estas preguntas en los talleres sobre cómo dejar atrás mi pasado, primero tenemos que entender ¿qué hay de valioso en él que lo quiera seguir conservando? ¿Qué hay de valioso? ¿Realmente es tan valioso como para dejarlo constantemente a un lado y viajar con él? ¿O simplemente puedes darte la oportunidad de dejarlo para siempre atrás e iniciar cada día y cada momento con una experiencia nueva? Para ti, ¿cuál sería la parte más valiosa de tu pasado? Déjamelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, estoy disfrutando de este bello paisaje del presente en una zona llamada Puerto Vallarta, un hermoso sitio en el que he tenido la oportunidad de compartir algunos talleres sobre temas de sanación, de divulgación espiritual, pero también de perdón y de atención al momento presente, que es el único que hay. Solo el presente te puede salvar. No hay nada más y esta decisión es tuya. Así que te espero en el presente para que podamos disfrutar de este bello sitio. ¡Gracias!